Durante la tarde-noche de este lunes, se registró movilización policial luego de que trabajadores del Hotel Venecio ubicado en la calle 4 Poniente y 9 Norte, en el centro de la ciudad de Puebla, realizaran un llamado a las autoridades, y es que señalaban que uno de los huéspedes, un hombre de la tercera edad, presuntamente habría perdido la vida. Al interior de la habitación, al lugar arribaron elementos de la policía municipal, quienes acordonaron la zona. Ahí mismo, personal de una agencia funeraria acudió al hotel en donde esperaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre, pero se presume que su muerte habría sido por causas naturales. Durante la noche de este lunes, se registró un aparatoso accidente en el que se vio involucrada una patrulla de la policía municipal de Amozoc. En el lugar, dos elementos de seguridad resultaron lesionados. Los hechos se registraron sobre la carretera federal Puebla-Tewacán, a la altura de la colonia Las Ánimas, en dicha demarcación. De acuerdo a versiones extraoficiales, un tráiler que circulaba sobre la vialidad, sacó del camino a la patrulla, luego de que elementos policiales le marcaran el alto. Sin embargo, el conductor de la unidad pesada ignoró las indicaciones, provocando este percance. Paramédicos de Protección Civil del municipio de San Pedro, Cholula, Puebla, brindaron atención médica a un motociclista, luego de haber derrapado de su unidad cuando circulaba sobre el periférico ecológico a la altura de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan. De acuerdo a los reportes, tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes, el motociclista perdió el control debido a las condiciones del pavimento. El hombre requirió ser trasladado a un hospital para su atención especializada. Durante la noche de este lunes, se registró un aparatoso accidente sobre Boulevard José María Morelos, en el municipio de Tehuacán, Puebla, luego de que dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta, fueran impactadas por el conductor de un camión de carga, el cual, de acuerdo con las víctimas, intentó darse a la fuga. Sin embargo, testigos que circulaban por el lugar, dieron alcance al responsable y lograron detenerlo. Al punto arribaron elementos de seguridad, quienes abanderaron la zona en tanto personal de emergencias, brindó la atención necesaria a los lesionados. El conductor de la unidad pesada fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal. Con información de Abigail Villegas, Noti13.